Hormiga Una hormiguita chiquitita se pasea por mi pelo y yo la busco por mi pelo La busco por mi pelo y yo la busco por mi pelo Sal hormiga baja al suelo no te pares en mi pelo Sal hormiga baja al suelo no te pares en mi pelo Sal hormiga sal de aquí no me piques la nariz Una hormiguita chiquitita se pasea por mi boca Yo me rasco bien la boca y yo me rasco bien la boca Yo me rasco bien la boca Sal de aquí hormiguita loca no te pares en mi boca Sal de aquí hormiguita loca no me piques en la boca Sal hormiga baja al suelo no te pares en mi pelo Sal hormiga sal de aquí no me piques la nariz Una hormiguita chiquitita se pasea por mis ojos Y yo me rasco bien la boca y yo me rasco bien la boca Sal hormiga que me enojo no te pares en mi actor Sal hormiga que me enojo no te pares en mis ojos Sal hormiga que me enojo no me piques en la boca Sal de aquí hormiguita loca no te pares en mi boca Sal hormiga baja al suelo no te pares en mi pelo Sal hormiga, sal de aquí, no me piques la nariz Una hormiguita chiquitita se pasea en mis orejas Y yo me rasco las orejas, yo me rasco las orejas Y yo me rasco las orejas Sal hormiga, ya pues deja, no te pares en mis orejas Sal hormiga, ya pues deja, no me piques las orejas Sal hormiga, que me enojo, no te pares en mis ojos Sal de aquí hormiguita loca, no te pares en mi boca Sal hormiga, baja al suelo, no te pares en mi pelo Sal hormiga, sal de aquí, no me piques la nariz